Los años entre las revoluciones industriales se están acortando. Fíjate, la primera revolución industrial data del año 1784, la segunda de 1870, la tercera revolución industrial inició en 1969. Hoy transitamos la cuarta revolución industrial que inició en 2011 y vino acompañada de muchos servicios por internet, redes y sistemas cibernéticos, pero la industria 5.0 ya está aquí. ¿Conoces qué implica esta industria? Quédate hasta el final del episodio para que conozcas los cambios que trae esta revolución industrial que afectará a las empresas. Estás en el podcast sobre empresas, estrategias y proyectos con Joana López, consultor en dirección organizacional de proyectos, blogger, youtuber, podcaster y speaker. Te invito a suscribirte a este podcast y a revisar los episodios anteriores. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. El término industria 5.0 lo utilizó la Comisión Europea por primera vez en 2021 y señaló que el propósito de esta revolución industrial es reorientar el desarrollo del sector industrial hacia un modelo de producción tecnológico más competitivo que se preocupe por generar un impacto positivo en la sociedad a través del trabajo conjunto entre personas y tecnologías. Debes tener en cuenta que la mayoría de las empresas están actualmente transitando la revolución que trajo la industria 4.0, por lo que avanzar tan rápidamente a otra revolución industrial supone grandes desafíos que algunas empresas pudieran no lograr. Me parece muy interesante el planteamiento de la industria 5.0, ya que trae una revolución tecnológica que va a potenciar la transformación del sector industrial, el cual se va a caracterizar por espacios inteligentes basados en Internet de las cosas y la computación cognitiva. Si tu empresa es del sector industrial o de servicios conexos a esta industria, debes estar muy atento a los cambios que se avecinan y a las necesidades que surgirán como parte de esta revolución industrial. La industria 5.0 se destaca porque combina la tecnología de las máquinas con la inteligencia humana y esto con el objetivo de agregar valor a la producción, desarrollando productos y servicios personalizados que sean capaces de satisfacer las necesidades de los consumidores o que les proporcionen una experiencia cada vez más personalizada. Presta atención a lo siguiente. La Comisión Europea señala que la industria 5.0 se centra en tres elementos claves. En el ser humano, la sostenibilidad medioambiental y la resiliencia. Es decir, lograr una industria sostenible con centros en el ser humano y resiliente. Entonces tu empresa debe prepararse para adoptar estos elementos claves. Por lo tanto, en la industria 5.0 se tendrá un nuevo modelo de producción cuyo foco estará puesto en la interacción entre humanos y máquinas. Fíjate que de aquí se despliegan una gran cantidad de servicios conexos para que el sector industrial pueda operar. Me imagino la gran cantidad de modelos de negocios que surgirán a raíz de esta industria. Otro dato interesante es que la industria 4.0 se caracterizó por las tecnologías de automatización, el internet y las cosas y la fábrica smart. Y se puede decir que fue la revolución digital donde la inteligencia artificial y la big data han generado un nuevo tipo de tecnología capaz de ofrecer a las empresas un conocimiento que está basado en datos. Mientras que en la industria 5.0 se potenciará la colaboración entre las máquinas y la parte creativa del ser humano. Fíjate qué interesantes son las características de la industria 5.0. Esta se caracteriza porque unirá máquinas y humanos a través del uso de la inteligencia artificial para que las máquinas puedan realizar procesos similares a lo que ejecuta el pensamiento humano. La colaboración entre máquinas y humanos permitirá a las empresas mejorar la productividad y la eficiencia. Otra característica clave a la que le debes prestar atención es que los productos serán personalizados, es decir, serán adaptados a las necesidades individuales de los clientes o desarrollados completamente al gusto de los clientes. Por ello se habla de manufacturación personalizada, lo cual considero sumamente fascinante. Ten en cuenta que para los consumidores esto representa hiperpersonalización y las empresas deben desarrollar la capacidad para ofrecer a los clientes opciones y la personalización de productos reduciendo los costos de producción mediante el uso de la robótica, la automatización y otras tecnologías innovadoras. Otra característica de la industria 5.0 que debes tener en cuenta es que muchos puestos de trabajo desaparecerán, así como lo oyes. Otros se reestructurarán o evolucionarán y también se crearán profesiones que hoy no existen, las cuales estarán vinculadas a la interacción de la inteligencia artificial y sistemas robóticos. En ese sentido se incrementará el uso de los cobots o robots colaborativos en los procesos industriales. Se utilizarán cobots para generar los productos, por lo que los entornos colaborativos serán comunes. Los robots colaborativos estarán diseñados para interactuar de manera sencilla con los seres humanos. Los cobots pueden realizar prácticamente cualquier tarea manual con capacidad de aprender rápidamente, por lo que cualquier operario podría enseñarle los pasos a seguir en tan solo unos minutos. Por eso tu empresa debe estar preparada para este nuevo reto, ya sea que pertenezcas al sector industrial o que prestes servicios conexos a esta industria. Las tareas mecánicas, rutinarias y peligrosas serán realizadas por procesos automatizados o por dispositivos que funcionarán con inteligencia artificial. En la industria 5.0 se reconoce la importancia de lograr una alta productividad, pero también en crear entornos de trabajo seguros e inclusivos donde la prioridad está en la salud y en el bienestar de los humanos. Las cadenas de producción serán mucho más rápidas, generando productos de más calidad por la colaboración que existirá entre los robots y los humanos. Esta mayor rapidez del ciclo industrial se verá en todas las partes del proceso, desde la materia prima hasta la logística, pasando por la producción y la comercialización. Imagina todo el impacto que tendrá en las empresas. Otra característica sumamente importante a la que debes prestar muchísima atención es la sostenibilidad, la cual es otro de los elementos clave de la industria 5.0. Esta se logrará mediante el desarrollo de procesos circulares que reutilicen y reciclen los recursos naturales, los cuales permitirán reducir los residuos y el impacto ambiental. Esta industria implementará medidas que buscan reducir el consumo de energía, las emisiones de gases y también se interesa en evitar el agotamiento y la degradación de los recursos naturales, por lo que las nuevas tecnologías deben estar al servicio del medio ambiente. Otro aspecto clave y muy importante que debes tener en cuenta es que las empresas deben definir su plan de sostenibilidad, ya que las organizaciones que respeten el medio ambiente serán competitivas y estarán alineadas con los requerimientos de la industria 5.0. En esta nueva industria también destaca la capacidad de resiliencia, la cual se refiere al grado de solidez en la producción industrial, es decir, que se pueda mantener a pesar de las interrupciones, mediante el desarrollo de cadenas de valores estratégicas y resistentes, con capacidades de producción adaptables y procesos empresariales flexibles. Esto significa que las empresas serán organizaciones ágiles, que utilicen tecnologías flexibles y adaptables. En el episodio anterior te hablo sobre las características de la agilidad empresarial. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. Ten en cuenta que en esta industria las organizaciones deben ser capaces de anticiparse, reaccionar y aprender sistemáticamente de las crisis o situaciones desfavorables que se presenten para tener crecimiento estable y ser sostenibles en el tiempo. Para que las empresas puedan anticiparse, es importante emplear un proceso de planificación por escenario. La planificación por escenario es un método de planificación flexible y único para cada empresa, que considera múltiples variables del entorno y prepara a tu empresa para posibles escenarios futuros. Si te interesa el tema, te invito a mi webinar gratis sobre planificación por escenario. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. Quiero aprovechar para invitarte a registrarte en mi lista de correos en opmintergal.com slash podcast y eventualmente te facilitaré contenidos de interés que consideres pueden ser de utilidad. Te dejo el enlace en la descripción del episodio. También quiero pedirte que recomiendes este podcast en tu empresa y si necesitas apoyo con tus proyectos estratégicos, puedes contactarme. Como vimos, las características de la industria 5.0 suponen desafíos para las empresas, ya que se deben incorporar los elementos que la componen. Ten en cuenta que se debe gestionar la transición de la empresa para lograr una estrategia basada en la sostenibilidad y en la economía circular, donde se le da prioridad a la conservación del entorno y a la optimización de los recursos, pero también se pone foco en las personas y en el uso de soluciones que son apoyadas por tecnologías exponenciales. Otro desafío es que esta industria busca ir más allá de la eficiencia y la productividad y más allá de los beneficios de la digitalización y quiere reforzar la contribución y el papel clave de la industria para la sociedad con la conservación y explotación inteligente de los recursos. Luego fíjate que al adoptar la resiliencia se debe hacer que la tecnología sea un factor habilitador e integrador y no uno limitante y excluyente. Esto supone un reto muy importante. Por otra parte, se requieren personas especializadas para la interacción entre máquinas y operarios con conocimientos en áreas como la robótica o la inteligencia artificial. Contar con las personas con estas especialidades supone un reto para las empresas. Pero a pesar de los retos que supone para las empresas, la industria 5.0 también tiene beneficios importantes ya que se caracteriza por más innovación al momento de solucionar problemas. También permite el desarrollo de la creatividad de las personas ya que se centran en tareas que están enfocadas en el pensamiento y en la inteligencia dejando de lado las tareas mecánicas y repetitivas centrándose en estrategias más potentes o aplicando la creatividad. Otro beneficio de esta industria es que tiene énfasis en la sostenibilidad ya que se preocupa por el medio ambiente. Considera el uso de energías renovables y la reducción de la emisión de residuos. Además, permite el aumento de la eficiencia en los procesos así como en las cadenas de producción. Asimismo, le permite a las empresas obtener un mayor rendimiento y por tanto, éxito en el largo plazo. Por otra parte, trae la optimización de costos ya que se utilizan modelos de negocios que emplean menos recursos para obtener mayores beneficios. Como puedes ver, los avances en la industria 5.0 son imparables y las revoluciones tecnológicas suceden en plazos de tiempos cada vez más cortos por lo que parece que vamos a vivir en un mundo en constante cambio y la sexta revolución industrial probablemente llegará más rápido que la industria 5.0. Las organizaciones deben prepararse para tener profesionales adaptados y formados para trabajar con máquinas inteligentes. Además, se debe preparar la cultura empresarial para ir más allá de la gestión de la productividad y rentabilidad económica, introduciendo y considerando otros valores como el bienestar de las personas, la resiliencia y la sostenibilidad ambiental. Valores con los que la industria 5.0 está alineada. Por ello, se debe llevar a cabo un adecuado proceso de gestión del cambio organizacional para gestionar una transición hacia esta industria o nueva forma de trabajar. En el episodio 7 te hablo sobre los costos de gestionar mal el cambio organizacional. Si no lo has escuchado, te invito a que lo hagas. La quinta revolución industrial o industria 5.0 ya está a la vuelta de la esquina y esto nos obliga a enfrentar los nuevos retos para los que debemos estar preparados. Está tu empresa preparándose para ofrecer productos personalizados, poner a los trabajadores en el centro del proceso productivo, operar bajo la sostenibilidad ambiental requerida y ser resiliente. Están en tu empresa pensando o preparándose para esta nueva forma de operar. Tienes en cuenta que no disponer del talento humano con las capacidades requeridas puede convertirse en un riesgo de talento para tu empresa. En este escenario, la comunicación y la capacitación de los empleados se convierten en factores claves para el crecimiento de las empresas y en la obtención de ventajas competitivas. Debes tener en cuenta que la industria 5.0 no es una tendencia pasadera. Es un nuevo modelo de la manufactura que tiene consecuencias a nivel productivo, económico y comercial. En tal sentido, las empresas que no ajusten su producción al modelo de la industria 5.0 podrán quedar obsoletas al no optar por las ventajas competitivas que esta ofrece. La industria 5.0 se conoce como la revolución industrial de las personas. Hay que prepararse para ello. Todo esto traerá, entre otras cosas, un cambio absoluto en la gestión empresarial que impactará las estrategias, los portafolios de programas y proyectos y la gobernabilidad corporativa. En este podcast tienes episodios sobre estos temas relacionados con proyectos y estrategias y sobre gobierno corporativo. Te invito a escucharlos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te invito a suscribirte y a escuchar los episodios anteriores si no los has escuchado. Seguro encuentras algo interesante en cada uno de ellos. Nos escuchamos en el siguiente episodio.